Y bueno, por fin tengo en mis manos el nuevo drone de DJI. Somos la primer tienda en México en tenerlo y hoy vamos a hacer un unboxing para que veas qué está en esta caja. ¡Wow! Señores, vean nomás qué chulada. Primero los gogles. Con estos gogles podemos ver en primera persona todo lo que está viendo la cámara de nuestro drone. Están ligeros, se sienten muy bien construidos y tiene varios botones en los lados. Y también aquí tiene los orificios para las cuatro antenas, que son los que van a estar enviando la señal de nuestro drone a los gogles. ¡Órale! Aquí tenemos nuestro drone, señores. Y pues de primera instancia les puedo decir que está un poco pesado comparado a, por ejemplo, drones como el Mavic Pro o el Mavic Mini. Está un poquito más pesado. Aquí podemos ver que trae el drone un protector para nuestra cámara y también trae un protector o carcasa para proteger todos los componentes del drone. Se siente muy sólido y muy bien construido. Yo creo que puedo decir que es el drone DJI que más sólido se siente. Ok, aquí tenemos el control. Esta es la antena de nuestro control. Se siente también muy ergonómico, muy cómodo en las manos. Me recuerda un poco a los controles de videojuegos. Está más o menos del mismo tamaño. Aquí al lado podemos ver que trae los diferentes controles. Está el de para tomar, empezar a grabar video. Está el de pausa o regresar a casa. Aquí tenemos los modos de vuelo, manual, sport o normal. Y estos que no estoy muy seguro para qué son. Se siente un control también un poquito más pesado de lo normal a los controles de los drones de DJI. Lo que sí es que se siente muchísimo más robusto. Y se siente muy cómodo en las manos. Aquí en esta primera cajita que dice A. Vamos a ver qué trae. Ok, estoy viendo las hélices de nuestro drone. Trae cuatro hélices. Ok, vamos a ver acá qué más tiene. Lado B. Tenemos cuatro hélices B y cuatro hélices A. Ok, entonces sí tenemos un repuesto para nuestros drones. Aquí sí podemos ver en nuestro drone viene la letra A y B, que es donde tenemos que instalar nuestras diferentes hélices. Solamente ubicar aquí dice las rojas son la A. Aquí las instalamos. Vamos a ponérselas. Esta, está la A. Buscamos otra roja. Aquí sería la otra A. Aquí está este protector, lo quitamos. Vamos a ver. Ahí está. Ahora buscamos las que traen negro aquí en el centro. Vendrían siendo las B. Ahí está. Ahí tenemos nuestro drone con las cuatro hélices. Parece salida de una película de, no sé, de extraterrestres o algo así. Aquí, aquí, ¿qué más traemos? Tenemos otra caja. Ok, se ven muchos cables. El cable de electricidad, imagino que es para conectar el drone o las baterías. Tenemos otro cable. Otro cable aquí. Ok. Este es el arnés para agarrar nuestros gogles, sujetar nuestros gogles. Una cubierta para cubrir nuestro drone y que sea más visible. Un cable USB-C. Aquí tenemos varias bolsitas con las antenas de nuestros gogles. Aquí vienen dos. Imagino que acá deben de venir otras dos. Aquí están. Aquí están. Vamos a ver qué hay en esta bolsita. Ah, ok, ok, ok. Esto es para nuestros control. Son los joystick o los rockers. Voy a ponérselos. Esto es nada más dando vuelta. Vamos a ver si está tan fácil. Ahí está una. No sé para que se vea. Esta la otra. Aquí traemos este adaptador USB-C a USB normal. Ok, aquí trae una batería. Esto es lo que tenemos dentro de los contenidos de nuestro nuevo drone. Un drone con cuatro hélices. Cuatro hélices de repuesto. Una carcasa intercambiable para hacerlo más llamativo. Cables y cargadores. Nuestro control y unos gogles con sus antenas instaladas. Y bueno amigos, pues este fue el unbox del nuevo drone de DJI. Honestamente ha sido uno de los mejores drones que he podido sentir en mis manos. Y vamos a probarlo próximamente. Así que no te pierdas nuestro próximo video. Donde vamos a contarte la experiencia con este nuevo drone. ¡Gracias! ¡Gracias!